Que vienes pa' creer Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame la casa